de atención temprana y justicia alternativa de la procuraduría porque hay un problema de la flor de la abundancia que ahora se transformó en otro en otra presentación y queremos sólo hacer conciencia porque la gente está cayendo en esos juegos hay tanta necesidad pónganse a trabajar mejor a ver qué es la flor de la abundancia y que ahora que eso cómo se llama la rueda fortuna cómo es jesús buenos días la que de la abundancia buenos días de qué se trata cómo que la gente está cayendo ahí y ya hay denuncias o pide la procuraduría denunciar así es es preocupante esta situación en nuestra comunidad en este momento puesto que si están generando estos grupos están pues armando estos grupos algunos llaman moda financiera etcétera etcétera la realidad es que y hemos tenido otras modalidades no con el tipo cundin etcétera pero estos nuevos grupos esta nueva forma de organizarse para obtener dinero fácil como como se dice pues digamos que está cundiendo cada vez más y ya efectivamente ya se están presentando denuncias por fraude en la procuraduría general de justicia del estado y es preocupante porque bueno en realidad son digamos este grupos que se forman en forma voluntariosa digámoslo así es decir la gente se entera que puedo tener dinero de una manera muy fácil y y superando la invirtiendo tres mil pesos puedo tener 24 mil o incluso se ha habido de inversiones de 20 mil para obtener 100 mil etcétera entonces pues gracia mente a veces las personas que están involucrándose en esos grupos pues ni siquiera se conocen entre sí no se saben nombres ni apellidos ni domicilios no hay ningún documento pero cómo opera cómo la gente está cayendo ok la gente está cayendo en virtud de que es un grupo que se ofrece digamos este está integrado por cuatro niveles es un esquema piramidal básicamente hay una persona en el primer nivel de este que es la persona que va a recibir la cantidad total de lo que se aporte hay un segundo y tercer nivel que son personas que están este tienen el objetivo básicamente de conseguir adeptos no que son los quienes participarían en este último nivel que finalmente son ocho esquema de la flora de la abundancia estas ocho personas son las que aportan dinero vamos a poner que la aportación va a ser de tres mil pesos por cada uno y esta cantidad total sube y la recibe el primero del primer la persona de primer nivel que hablábamos esta persona al recibir esta cantidad se retira de esa del esquema y las partes las personas que están en segundo nivel que son dos suben al primer nivel y se hablen dos flores a su vez por eso te digo que está desarrollándose cada vez más porque se forman estas dos flores las personas que estaban en tercer nivel que eran cuatro pasan a ser las otras dos y así sucesivamente cómo te llegan a ofrecer ese servicio es un ofrecimiento uno a uno es decir de pronto la una persona conocida te habla y te dice oye exírate que para invitarte a participar en en un grupo donde vas a ganar dinero y con que aportes tres mil este vas a ganar más dinero y acércate no entonces te invitan a que te acerques para darte una plática es decir explicarte en qué consiste y cómo te dicen cómo se llama el trabajo así telar de la abundancia flor de la abundancia bueno hay de estos nombres no el más conocido flor de la abundancia también está surgiendo de ese que dices llamado telar hay otros que le llaman avión avión de la abundancia pues a lo mejor es el avión de la prácticamente avión y a lo que voy es que avión nomás así flor de la abundancia de distintos nombres pero finalmente la mecánica es la misma no todos aportes una cantidad y se te promete una mayor aquí el detalle es que legalmente pues tú estás consciente de esto no es decir para efectos de hablar de engaño pues a lo mejor algunas personas si nomás se les dice vas a ganar más dinero pero la mayoría se les explica que depende de que todas las demás aporten pues y cuánto te piden para aportar tres mil para empezar nuevamente hay esas modalidades hay esos flores que se integran con mil pesos con tres mil es decir yo creo que se están construyendo en base a los grupos que en los que se desarrolla no cuántos denuncias hay al respecto bueno básicamente en el hermosillo hasta ese momento no tenemos pero en la ciudad de obregón teníamos hasta la semana pasada 50 ándale entonces este problema básicamente se estaba generando más en el sur dentro de la procuraduría obviamente en muchos casos les repito el derivado del consenso que existe entre todas es decir tú me invitas a algo y me adviertes de lo que se trata pues ya no hay engaño no que te dicen son tres mil pesos que vas a meter y vas a ganar cuánto dónde está el fraude es a lo que voy a veces no se configura el delito de fraude precisamente porque a mí me van a decir mira tú vas a aportar tres mil y todas las demás también al final de tal tiempo tú vas a tener 24 mil pero depende de que todas den no entonces ahí no hay engaño simplemente hay un incumplimiento de una condición que se te hizo saber no entonces es lo que complica porque si tú me dices que yo sabía cómo iba a obtener esa cantidad pero simplemente no se cumplió pues no hay fraude no fuera el fraude fuera que yo te engañar pero muchas personas y se les está engañando porque se les dice tú no te preocupes de esta cantidad y en el día dentro de tres meses vas a recibir a y ahí podríamos hablar de fraude pero muchas de las condiciones si yo te explico en qué consiste el juego o esta mecánica pues tú no estás engañado simplemente estás corriendo un riesgo que tú consideras que no va a ocurrir no esa es la situación muchas personas pues están llegando y nos dicen bueno quién es no sé el nombre no sé dónde vive este alguna firma algunos no hay nada entonces en la que básicamente es el riesgo la no hay seguridad jurídica pues para las personas en estos en estas dinámicas y que es sólo entre mujeres me dice por acá que es sólo entre mujeres me dice judita en whatsapp en el grupo de puenteros en montezuma ha sido novedad esta semana la flor de la abundancia y está en el borotazo un grupo de mujeres rusos retes por eso no se invita a hombres solos entre mujeres jugar con la ambición de las personas siempre ha sido un negocio redituable aguas abusados con el fraude bueno cuál es la recomendación dónde denunciar jesús pero la recomendación bueno el señor procurador está preocupado por por estos procesos que están dando de engaño a la comunidad y bueno el señor procurador aquí lo que quiere es alertar pues a la ciudadanía pues hermosillo que pasó se cortó a ver voy a retomarlo voy a hacer un corte mientras porque a ver abusados con eso le nos está está su dinero de por medio ahorita le voy a decir que me diga cómo advertir voy a hacer un corte y vuelvo también a traer una promoción interesante del centro universitario y hillary clinton no viene las consecuencias se acuerda usted del que levantamos aquí cuáles serían las consecuencias ahorita nos ayudará a interpretar a maría salazar las más sabrosas las had already little scissors pizza presenta la pizza más sabrosa que hay